Música Le va a pegar Diego Veira Diego Veira metiendo en el centro ¡Golpe de cabeza! ¡Gol! 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 ¡Sul de América! ¡Richard Franco con golpe de cabeza! ¡Adiós a Juega! No pierde el remate ¡Franco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sul de América! ¡Richard Franco encontró el rebote! ¡Se metió en el área! Remate mordido pero con potencia Esquinado cerca del poste derecho del portero Tobías Vargas Inatajable para él Buena conexión entre Ruiz Díaz y Franco Le va a pegar Bendieta Autoriza el juez del encuentro Centro de Bendieta La pelota arriba El rechazo que nos llega Con pelir remate al arco ¡Gol! 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 ¡Sul de América! ¡Franco! El reto de la cruz Allí se visualiza el número Viene el saque de Quina Arriba Quería Luis El caballero Duelpe de cabeza defensiva Y se viene la contra De Sol de América Arranca Rojas Con buen panorama Viene Jiménez Sobre la raya Y por el medio Richard Franco ¡Qué peligro! Viene Sol de América Viene Sol de América Viene Sol de América El pase para Franco Franco, 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 Franco Franco, Franco, Franco ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sul! De Sol de América Richard Richard Y qué misil Qué bombazo Sacó Richard Franco Para clavarla en el ángulo Y marcar el segundo Con la pelota Enganchó Capó Se metió Fondo de cancha Va al centro Bajo Rebotó Remata el arco Arquero salva Otro rebote De Zurda ¡Gol! 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 De Sol de América Richard Franco Serie de rebotes Le quedó para la zurda El rebate al fondo De la portería Dejó pasar Para Duré Remató Otra vez el arquero El rebote ¡Gol! 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 Síldora del banco Se viene la pelota para Rojas Rojas para tocar En remata Marco ¡Gol! 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 ¡Bienes Toledo! ¡Gol! El más arriba quería Ramírez, llegó también Bolívar. La quería correr Fuentes. Primero el hombre de Sol de América, la tiraron larga y... A correr Jiménez, Jiménez, Jiménez. El 11 de cerro, la penulta en pudierta de Alonso. Alonso Richard Franco, Franco perseguido. Luta larga, solo Toledo, entró Toledo para el gol. ¡Gol! Va acumulando situaciones, haciendo méritos para encontrarse con algo más en el marcador. Para atrás, como tiene que ser normalmente y de no meter. Viene el centro, cabezazo. ¡Gol! Todo por el medio a Diego Vera, que se muestra como receptor viene para Vera. Y este en la cabecera para Richard Franco, Franco, Franco para Jiménez, 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 Jiménez. El dejo de todo en el vaticinio. Voy llegando gente que hace nada, después de su observación. Tranquilice, no se preocupe. Pelota para Martín Jiménez. Martín, el recibió aquí. Martín Jiménez, pelota para Ceballos, Ceballos para Franco, Franco para el tercero. Franco para Sol, Franco para Sol, Ceballos. ¡Gol! La exigencia para el arquero de Guarani. Marca Franco, sigue Franco, infracción, tiro libre. A Julio, se van a llegar a Rosario, la pelota a la mitad de la cancha, busca de vuelta el pinto. Y que bien, giró Capoy, tocó, arriba el envío. Habilitado, parte el pase con peligro para Franco. Define Franco, Franco tira por bajo. Y si, próximo al final. ¿Le damos el gol a Ortiz o no? Vamos a ver, pelota arriba. Insiste de vuelta ahora, Sol América va a la réplica, centro-basco. Aparece Franco, Franco tiró por bajo, se les deja. Acompaña también Pineda. La pelota para William, ahí está, va a probar de zurda. Viene el centro, balón por el medio para Franco. Franco, 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 Franco remató. Rebote, Villagra. Sigue Franco, espera Corbalán. Franco maneja el balón, tocó para Corbalán. Y toque para Franco, cabecera del área. Franco y el centro, largo arriba, Correa, tropella. Se fabricó el solito, el camino, se abrió entre la defensa. Cabrera, gana por arriba. Beguizamón, buen control. Marca Richard Franco. Y ataca Sol, pelota larga para la corrida de Franco, que está fresco. Recibió Richard Franco. Franco contra Otálvaro Franco. ¡Tira! Este referero da la sensación que no tiene la fuerza como para poder revertir esta historia. Aquí viene Ceballos, se mete Ceballos con peligro. Atención, le va a quedar la pelota a Richard Franco. Sigue Franco, giró Franco, escapó Franco. ¡El centro! Pinti llega de vuelta, adelantó Pinti por el costado con peligro. Centro de Franco, la pelota arriba, cabezazo. Correa que busca cambiar de lado. Le dio a Richard Franco. Levanta Franco al área para Correa. El cruce oportuno de Cañete por el rebote le queda otra vez a Sol de América. Viene Richard Franco, jugada individual. Sigue Franco, Franco y al centro para Villagra. Del lateral, Pulio Aranda, arriba. Rodríguez que no podía. Le queda a Richard Franco, quedó sentido. No, 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 te corroboro. Bueno. Y va de vuelta Richard Franco para Sol de América. Yo he visto a Argeta desde acá. Vamos a corroborar. Perdió otra vez la pelota. Durelle lleva el balón. Ahora Franco, ojo con esta acción. Franco logró pellizcar el balón. Adelanta para Palacios. Está habilitado. El centro, Sosbos. Franco gira, no pierde la pelota. Sostiene el balón. Allí está Richard, perseguido por Kuzner. Avanz a Sol de América. Franco se mete en el área. Ojo con esta acción. Viene el centro, retrasado. La marca del escano. El rebote le queda a Fabio. Acelera Richard Franco. Muy bien Franco para limpiar el camino. Escapó de la marca de Sanabria. Y ahora termina marcando la falda de árbitro. Iván Villalba y la salida. El pase para Franco. Richard Franco que va escapando bien de su marcador. Se quiere meter sobre la punta. Número 22 a Rodríguez. Mira. Oiga Franco. Ahí está Franco. Franco tocó para Ceballos. Sin fracción. Le sobra a todos y va saliendo Richard Franco. Quiere ganar Franco. Mete el cuerpo Spaniagua. Gana Franco. Incluso mete un pase. Avanza Richard. La pide el Pinti. Con aquella primera etapa. Tampoco Libertad ha podido sacar alguna contra en este segundo tiempo. Más posesión de pelota pero sin hacer demasiado daño el Sol. Y va Villalba. Es una presentación de Tigo. Brizuela tiene la pelota. Marca Richard Franco. Va quedándose con la pelota al número 18. Lanza la pelota para que corra. Palacios allí está y puede conseguir ventaja. Intenta pero no puede. Hay que reconocer también que se está plantando el 3 estando con unos interesantes. La marca de Federico Acuña. 19 minutos del segundo tiempo. El comentario de Carlos Nandolfi en una presentación de Tigo. La pelota viene para el colombiano. Pero no me pareció como para cobrar la infracción. Allí está el centro. Pineda rechaza. Franco se acomoda para organizar la salida de Sol de América. Juega para Palacios. Está fresco. Corre el colombiano. Desde el fondo acelera Guada. Se frena Jiménez. Jiménez aguanta. Puso el físico. Jiménez levanta. Va Franco. Franco se mete. Richard Franco se llevó. Franco tiró. ¡Go! Richard Franco. Tremendo contragolpe. Definió Richard Franco. ¡Gol! 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 Gracias.